Estimados amigos, tenemos un gran privilegio hoy. Tenemos como invitado al doctor Charles Jacobs. Él es un gran luchador por la causa judía. Él tiene muchas ideas acerca del antisemitismo que hay hoy en el mundo. Claro, todos somos testigos de lo que está ocurriendo. ¿A quién se le hubiera ocurrido que en los Estados Unidos hace apenas unos días de repente un islámico esté amenazando a un grupo pequeño en una sinagoga mientras estaban rezando el día sábado? Felizmente el rabino reaccionó a último momento cuando vio de que había mayor violencia posible. Reaccionó y también desde luego la policía ya lo estaba acercando y terminó exitosamente. Pero mucha gente no quiso identificarlo primero ni siquiera como un acto terrorista o un crimen. Finalmente un acto terrorista. Era un acto antisemita. Era un acto contra judíos. No entraron a una iglesia. No entraron a una escuela. No entraron a un supermercado. Eso fue en una sinagoga y ahí habían solo judíos. Y él era anti judío. Tenía esa historia personal. Recién supimos luego de que vino de Inglaterra un par de semanas atrás. O sea, tenía un plan específico lo que quería hacer contra judíos. El doctor Charles Jacobs ha dedicado gran parte de su vida para explicar la situación de los judíos y también para cuestionar el liderazgo de los judíos en los Estados Unidos que muchas veces no quieren admitir de que se trata de un acto antisemita. Tratan de encubrirlo. Doctor Jacobs, un gran placer de tener. Díganos algo sobre lo que estoy conversando. Ok. Primeramente hay que pedir perdón por mi español. No es como antes. Yo vivía en México algunos años, pero hace mucho tiempo. Y viví en España hace mucho tiempo. Pero vamos a hablar. Vamos a tratar. Bueno, la cosa es que aquí en los Estados Unidos los judíos estamos arreglados por enemigos. Estamos luchando cuatro tipos de enemigo. Primero, primero de islamistas que nos odian por razones religiosas y por Israel. Dos, los negros nacionalistas que nos odian por por qué somos judíos y por qué hemos llegado a tener éxito aquí en éxito aquí en los Estados Unidos que tenemos. Estamos bien, tenemos dinero de éxito y que ellos no. Es una cosa de envidia, de envidia, celos, envidia, celos. Ok. Islamistas, negros. La izquierda. La izquierda que está convencida que la causa más importante del mundo es de los palestinos que sufren ellos más que nada bajo el poder Israel. Ok. Es un gran mito. Y el cuatro es lo que sabemos de antes de los right wingers, de los neo nazis, de los hitlerianos y supremacistas blancos. Tenemos cuatro fuentes de ideología contra nosotros. Es como un perfect storm. Todo a la vez. Usted me ayuda con el lenguaje. Como una tormenta perfecta. Estamos, we are caught. Estamos ya así. El problema no es solo esto, porque nosotros somos inteligentes y podemos luchar contra todos los externos. El problema es interno. El problema es que los líderes de la comunidad judía están fallando. Están fallando porque no tienen, son cobardes, no tienen confianza en sí mismos, pero además tienen una ideología izquierdista. Y esta ideología les dice a ellos, si nosotros podemos embrazar esos grupos de la izquierda, los negros, los feministas, los homosexuales, los transgenders, los latinos, todos los grupos que son, según ellos, víctimas. Si nosotros podemos ponernos entre esta gente, ya nos vamos a salvar. Pero lo que pasó es que eso fue una estrategia, 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 estrategia equivocada, equivocado, equivocado. Porque esos mismos grupos son los grupos más antisemitas en el mundo. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad o cambiar las personas que son, que están en posiciones de liderazgo, de líderes de la comunidad judía. Y nosotros, mi equipo, estamos tratando de organizar una network, una red nacional y internacional de judíos que ya saben es de esta verdad. Que nosotros no podemos vencer si tenemos un liderazgo que está fallando. Tenemos que cambiarlos o no podemos, puede ser que no podemos vencer. Es el mensaje. Doctor Jacobs, ¿cómo explica uno que en una América libre esté pasando algo por el estilo de que hoy en día haya eventos antisemitas periódicamente en la ciudad de Nueva York? Muchos de la comunidad negra, muchos de la comunidad negra pegan a judíos. ¿Cómo es eso después de tantos años de enseñar democracia, igualdad, de derechos? Todos tenemos los mismos derechos. ¿Cómo es que estamos a estas alturas en eso? Es porque primeramente la izquierda ganó la lucha ideológica. Primero por capturar, capturaron las universidades. Y su mensaje es que los Estados Unidos no es bueno. Es un país nacido en pecado original. Nacimos racistas. Y lo que tenemos que hacer ahora es expiar, expiarnos. Y los negros están enseñados por toda la cultura que ellos son víctimas de los blancos. ¿Y quiénes son los blancos peores? Imagínense, imagínense, los judíos son blancos. Cuando nacimos, los judíos estaban matados, los matamos, los mataron, nos mataron, porque no éramos blancos. Ahora somos blancos. Entonces, y somos los peores blancos, porque tenemos más dinero que todo el mundo. Y eso es una prueba que somos los más malos. ¿Cómo es que hay algunos que piensan que hay un paralelismo entre lo que estaba pasando en la Alemania en los años 30 del siglo pasado y lo que está pasando en los Estados Unidos? Los alemanes, los judíos alemanes decían que son alemanes de fe mosaica. Ellos no son una minoría, son parte de, en realidad, de la sociedad. Y muchos del liderazgo americano a lo mejor también piensan así. ¿Hay alguna similitud, algo similar está pasando en Estados Unidos? Es semejante, es semejante, porque ellos, hay muchos judíos en los Estados Unidos que no quieren ser judíos o no quieren tener el burden. Identificación de ser judíos. Entonces, ¿cómo van a escapar? Van a escapar por decir que somos universalistas. Somos, no somos solamente un tribu chiquito, pero somos, pertenecemos a todo el mundo. ¿Ok? Es una manera de escapar las amenazas. Es una manera. Pero no funciona. Como usted dijo, que los judíos en Alemania conoció fuerte, realizó que no se puede escapar de eso. Nos, nos van a... Doctor Jacobs, estoy pensando. Siglos atrás, nuestro enemigo peor fue, en realidad, la iglesia. La iglesia sembró el antisemitismo por todas partes del mundo, con la teoría de Deicida, de haber matado al Dios, la Inquisición, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que el Islam parece que se ha convertido, o no es el Islam, es los intérpretes muy literales de lo que es el Islamismo. Parecen ser nuestros peores enemigos. Y eso es, para alguien que está fuera de lo que es el mundo religioso, tienes las tres religiones monoteístas. Es judaísmo, cristianismo, islam. Y lo que hacen es matarse entre los unos y los otros, en lugar de luchar contra aquellos quienes no son creyentes, tratar de convencerlos. Nuestro peor enemigo hoy en día parece ser el Islam. Es por el Estado de Israel, también cree usted. Los judíos no quieren conocer el problema del Islam, porque es muy de hondo. El problema del Islam es que ellos no tenían, como nosotros, un enlightenment. Y solamente ellos leían sus textos en una manera fundamentalista. Y en estos textos, nosotros no salimos bien en esos textos. Uno, dos, Israel. Bueno, el Islam tiene un principio que si es una tierra que ha sido conquistada por Islam una vez, no puede regresar a otro. Nunca, nunca. Es un gran pecado por los musulmanes dejar que perder cualquier tierra que pertenecía a ellos. Bueno, Israel es uno de esos, porque los musulmanes tenían posesión de esas tierras. Y nosotros, los israelitas, los judíos, pobres, saliendo de Hitler's campos, de concentration camps, no éramos como los de Inglaterra, grande, con ejércitos. Éramos chiquititos, con nada, con nada. Que para nosotros, vencer a ellos, ¡uh! ¡Qué deshonor! ¡Qué pecado! Y el honor es muy importante para ellos. Es un pecado muy importante por ellos. Y por eso, hay muchos, y estoy, creo que estoy con ellos, muchos dicen que es un conflicto, no de territorio, no de border. ¿De geografía? No de geografía, sino de religión. Y si eso es, y si eso es la verdad, va a ser muy difícil resolver eso. Lo que usted nos estaba diciendo es que en el judaísmo, y creo que también en el mundo cristiano, en el mundo católico, por ejemplo, Nostra Etate, salieron documentos donde se trata de reconciliar. Hay cambios que vienen periódicamente en las religiones. El judaísmo también tiene aspectos universales. O sea, el día cuando Dios sea el Dios de todo el mundo. Pero en el Islam parece de que nunca hubo una revisión, dice usted. Y todavía están en la Edad Media, algo por el estilo. Cuando llegaron hasta las puertas, creo que de Viena, ¿no? En el apogeo que tuvo el mundo islámico en la Edad Media. Y desde entonces ha retrocedido, pero no se ha encontrado con el mundo moderno ideológicamente. Es así. Yo conozco escolares musulmanes que están tratando de reformar. Intelectuales musulmanes. Sí, 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 que están tratando de reformar la religión islam y tienen que esconder. Es peligroso para ellos. Pero hay mucho, porque la internet ya tiene, es un sitio que está saliendo muchos musulmanes que han salido de la religión. Former musulmanes. Ex-musulmanes que están hablando. Está muy interesante. Está creciendo esa población. Es muy interesante. Doctor Jacobs, ¿no cree usted también que si queremos de alguna manera romper ese paradigma, no continuar por este sendero, tenemos que hacer algo por las nuevas generaciones? O sea, tratar de enseñar a las nuevas generaciones un camino diferente. Porque si seguimos alimentándoles ese veneno, nunca vamos a salir. La educación no es importante, ¿cree usted? Sí, y para ser optimista, vamos a ver los Abraham Accords. Hay ya países árabes, países musulmanes que están haciendo paz real con Israel. Y ojalá que eso, que empezó por la política, porque están, teman Irán. Teman Irán y van con nosotros porque Irán, nosotros y ellos son enemigos de Irán. Empezó así, pero poco a poco con intercambios culturales y con visitas y educación, puede hacer una cosa enormemente importante para break through el hielo de eso. Yo creo también, doctor Jacobs, creo que usted lo había mencionado en uno de sus escritos, algo que en los Estados Unidos mismo se está alimentando en los bachilleratos, la secundaria, odio hacia Israel. Las universidades se han vuelto un caldo de cultivo contra Israel, contra el judío. Muchachos, jóvenes judíos tienen miedo de expresarse, ni siquiera quieren aparecer con sus nombres porque va a haber represalia, no solo de parte de amigos, de los profesores. Los profesores son sumamente izquierda. Usted dijo de que la izquierda ganó la batalla intelectual. Hasta ahora sí, hasta ahora sí, primeramente 60% de los judíos estudiantes en colegios, en campuseses en América, 60% esconden, no quieren demostrar que son judíos. No se manifiestan en las universidades. En las universidades, en las universidades. La izquierda ganó la batalla ideológica. Ideológica. Ya tienen poder, ya tienen posesión de las universidades, de las escuelas secundarias, de las iglesias liberales de la izquierda. De la Democratic Party, del Partido Demócrata, de la izquierda. Sí, ganaron ellos. Ganaron ellos. Y hay una lucha para recaptuar contra ellos, pero es muy difícil. Es muy difícil. Usted también me dijo de que el liderazgo judío también se identifica mucho. El liderazgo judío es... Incluso Rabinos, me dijo. Sí, la mayoría de Rabinos en América son casi políticos en la izquierda. Ellos creen que los judíos tenemos que estar con los grupos víctimas de racismo blanco de América. Ellos están muy críticos, críticos de Israel. Rabinos, Rabinos. El liderazgo de los judíos de nuestra comunidad en América, las federaciones de Anti-Defamation League, todas las organizaciones que deben de protegernos, están vinculados en la izquierda. Y no quieren saber nada del antisemitismo de los musulmanes del Islam. No sé cuál es el porcentaje. Creo que es un porcentaje. Menos del 50% de judíos americanos han visitado Israel. Pero yo he visitado Israel en muchas oportunidades. No entiendo cómo alguien puede visitar Israel, ir a cualquier parte y regresar diciendo de que los judíos discriminan, de que los árabes no tienen derechos. Incluso yo he ido a los territorios, lo que se llama los territorios ocupados. Nada de eso es realidad. Todo es cuestión de política, de intereses otros que de alguna manera tienen una agenda que está escrita de antemano y luego se interpreta todo. La realidad es convertida para que entre bien en esa agenda. Bueno, es que nosotros queríamos pensar que los datos, que lógica es, tienen poder en discusiones. Pero no, es emoción, es política, ideología. Y imagínese usted que, bueno, hay israelitas de la izquierda ahí también. Hay israelitas que ven todo el día lo que está en la realidad y lo tuercan. Lo tuercen, así es. También hay una frase que usted utilizó y que yo me he memorizado. No se trata tan solo de igualdad de oportunidad, es igualdad de resultados. Y que aquellos quienes hoy en día están quejándose que en los Estados Unidos no hay derechos, que miran si es que no hay igualdad de resultados, quiere decir que tú eres culpable. Y nos están enseñando eso y a las nuevas generaciones también. Y nosotros hemos luchado siempre por igualdad de oportunidad. Trabaja más, estudia más. Y eso es lo que el judaísmo ha enseñado siempre. Y creo que es una enseñanza sumamente negativa para los otros que nunca van a progresar. No solo es negativa para nosotros y para toda la comunidad, pero es peor por los judíos. Porque en este esquema, si un grupo tiene resultados mejor que otro grupo, la única razón para explicar eso es que el grupo encima hizo daño a ellos, opresaron a ellos. Está oprimiendo. Está oprimiendo a ellos. ¿Y quién es el grupo más de éxito en los Estados Unidos? Los judíos. Entonces, nosotros somos los peores. En este esquema, nosotros somos los peores. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y necesitamos nosotros líderes que luchan contra eso, pero los que tenemos no quieren. No quieren. Bueno, doctor Jacobs, no quiero tomar más de su tiempo. Creo que nos ha abierto el apetito para un futuro encuentro también. Bien, usted quiere decirnos, ¿hay algún e-mail que usted tiene donde la gente puede comunicarse con usted? Dos cosas. Mi website. La dirección internet. ¿Cuál es? ChallengeJewishLeadership.org 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 ¿Y cuál es su e-mail? Es mi nombre, Charles Jacobs. No tengo uno de Carlos Jacobs, pero Charles Jacobs, 123 at gmail.org.com No, dot com. Entonces, Charles, C-H-A-R-L-E-S, Jacobs, J-A-C-O-B de Bolívar S, 123, arroba gmail.com Bueno, muchísimas gracias, Dr. Jacobs, y espero de que Dios le dé larga vida, salud y que pueda continuar con su lucha a fin de traer mayor entendimiento entre todos los diferentes grupos y darle mayor seguridad a la comunidad judía en los Estados Unidos y, por ende, en otras partes del mundo también. Muchísimas gracias, Dr. Jacobs. Ok. Como decimos en inglés, from your mouth to God's ears. Espero que así lo sea. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.